y el resto se ha terminado de modo que ya nos acercamos a la parte más urbana del culto de la ciudad para potenciar lo de su parte una vez que ya se acercaron que la ejecución de obra va a empezar por aquí desde el puente hacia el culto de modo que una vez que se va ejecutando la obra se puede conseguir y se va ejecutando, cerrando y se pone en funcionamiento como estáis viendo ahora mismo la obra van a empezar en ambos márgenes empezando la parte central de la cantada hasta el último momento que será cuando se regrese se va a empezar primero por el márgenes derecho empezaremos con clubiales luego se seguirán metiendo re-instalaciones y se simultaneará con el márgenes de modo que el fondo se va llevando también el márgenes derecho se pasa también al márgenes izquierdo y van los dos lados según que intervenimos en tramos que correspondan a lo que es una manzana en el cárcel de modo que una vez que ya ha hecho el tramo y se ha hecho pues eso es el signo que se mete en el cuadro hay que tener en cuenta que bueno, en esta zona de aparcamiento tenemos la zona del ferial que es la zona que se evapita ahora durante la obra para aparcamiento porque lo que se hace en la definición de la obra es molestar lo menos posible ahora como se puede ver tenemos la zona de arquería que se ha hecho abogabilidad para que la gente no va a pasar la idea y atención es que el desarrollo de la obra sea lo menos posible o sea, si no hay que hacer lo más imposible pero que además no se interfiera mucho en lo que es convención de la zona ni en lo residente por otra parte tenemos ya se sabe en lo que se va a hacer en la obra tenemos también unas mesoras que van a conseguir porque hay asesor que la avenida de Buenos Aires tiene deficiencia en por todas las medidas de los abogados del comienzo de la instalación y en la instalación una de las mesoras también que hace la instalación va a ser de base y media tensión de manera que en su punto una vez que se hagan ya la avenida no se pretende ejecutar más pero tiene que quedar lista para muchísimo más entonces se va también a soperrar los números de contenedor y se va a la fibra óptica o sea las telecomunicaciones se van a incrementar añadiendo canalizaciones a la misma y la ejecutiva de la construcción de la N se empieza a llegar hasta la avenida de Wess y la carretera de Minalúas será donde comienza la segunda fase de modo que una vez que se ha efectivo que se pueda continuar y no se vuelva sobre una zona que ya está presentada y que se encuentra en la misma fase también